¿Cómo están coleccionistas? Pues bienvenidos a su canal Adrián Autos y Juguetes y hoy quiero hacer otro video de abrir huevos sorpresa porque aquí tengo a alguien que todo el tiempo me está pidiendo que abramos huevos y saluda a la cámara, ahí a la cámara y bueno pues vamos a abrirlos, ¿cuál quieres abrir? ¿qué color quieres abrir? o el rojo, a ver, intenta abrirlo vamos a abrirlo coleccionistas, mientras yo le voy a ayudar para que el video no sea tan largo ¿no se puede? ok, vamos a hacerlo con esta vean, es un carrito, viene lo que es el cover, es un carrito y vamos a ver, wow, ahí está, aquí traen un carrito vean, uno de carreras, wow, ¿qué es eso? candy ¿es un candy? ¿quieres candy? ya vamos a probar el candy vale pues, ahí está el candy y bueno pues también trae lo que es el sticker para podérselo poner al carrito aquí está, aquí está un resin, tiene lo que también unas memoramas también, vean nada más, ahí está trae, ¿cuántos? trae tres trae tres, tres memoramas, ahí está el otro y por supuesto un sticker como dice ahí con un camarón, vamos a ver el que sigue voy a poner esto aquí ahora abrimos este ok, vamos a darle velocidad a esto para que el video no sea tan largo y bueno pues los dulces prácticamente son los mismos vean, estos son, si parecen huevitos pero son, ¿es dulce o es chocolate? dulce dulce, ¿verdad? trae el sticker, también trae azúcar, camonía también y este ya, nos salió uno de diferente color ahí está y también nos puede faltar el memorama ahí está vamos a poner el que sigue ¿cuál color quieres abrir ahora? ¿qué color? ¿yellow? ¿yellow? ok, ¿quieres abrirlo tú? ok, vamos a dejar que ya habrá uno, ok ok fuerte, fuerte ¿lo puedes o qué? oh, me da ese disco entonces, vean, este salió un y esto que va aquí ahí está y vean ahí está qué chulada salió aquí bueno pues esto pues ya para que los maestros son de sticker el memorama y vamos al que sigue ¿cuál otro color quieres abrir? el azul ¿el azul? el blue ¿te gustan los dulces? pues a ver este es de uno como color está con los de diferentes sabores está un carrito de diferente color ahora qué color ¿quién sabe? el blue ¿otro blue? sabía otro blue vamos a abrirlo ¿qué decir? está como un holograma a este lado del carrito un cover y vamos a abrir a ver cuál nos sale ahora ya nos salió ya está el primer repetido vean azul con amarillo lo único que cambia es la parte de abajo y pues son puro plástico es puro plástico no viene nada de metal así que pues salió el mismo y como siempre salió su sticker el memorama y el que sigue vamos a abrir ahora un rojo ahí está y este nos salió uno completamente rojo con un detalle aquí de color amarillo y también de carreras ahí está trae su memorama su sticker y sus dulces no te metas todo ese lado ¿crees? ok voy a usar un orange ok ¿te gustó un huevo o qué? estos son más chiquitos y uno son más chiquitos y este al menos salió este sí nos robaron no trae nada nos robaron bien solo trae el memorama y el sticker nos robaron son también tres ahí está así es como viene ah no uno dos tres cuatro cinco y por último uno y al lado nos robaron ¿qué está? agarraron fuerte ok ahí está nos salió otro carrito de color anaranjado con rojo sus catamonías y su memorama esto es lo que traen estos huevitos que no parecen ni huevitos es un carrito y pues ahí está vean nada más ahí viene lo que es cinco cinco memoramas ya se acabó ¿ahora qué hacemos? hay que decir bye ¿ya quieres decir bye? ¿ya quieres decir bye? allá la cámara es bye bueno pues que eso es todo y esperemos que les haya gustado otro video de abriendo huevos sorpresas y nos vemos en un próximo video cuídense y que coleccionen lo que más les guste bye bye bye